Donde quiera que se hable de aceleración, de variación de velocidades y de tiempo, entonces también debe de hablarse de desplazamiento, o sea, se debe hablar de distancia. Y en el movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, hay que hablar de distancia también, porque si hablamos de aceleración y de velocidad y tiempo, entonces hay una distancia que se ha recorrido, un desplazamiento que ha hecho un cuerpo que está en movimiento, y esa distancia se puede calcular aplicando una fórmula, todo en el movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. Y la fórmula dice, para calcular la distancia, en el movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. Pero, esta fórmula se puede expresar mejor cuando la aplicamos en la práctica. En el siguiente ejemplo, que dice, que un tren se mueve hacia el sur, y lleva una velocidad inicial de 16 metros por segundo, y que experimenta una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. y nos pregunta, ¿qué distancia recorrerá el tren en 20 segundos? Entonces, aplicando la fórmula, podemos resolver este problema. Y la fórmula es la siguiente. Distancia, en el movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Con esta fórmula, podemos resolver el problema que hemos planteado. Y los datos que nos dieron son, la aceleración, que es igual a 2 metros por segundo cuadrado, la velocidad inicial, que es igual a 16 metros sobre segundo, el tiempo, que es igual a 20 segundos, y nos piden la distancia. Con los datos que tenemos, solamente tenemos que sustituir los valores en la fórmula. Por lo tanto, la distancia será igual a la velocidad que mide 16 metros sobre segundo, multiplicada por el tiempo, que es igual a 20 segundos, más un medio de la aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración? 2 metros por segundo. 2 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por el tiempo al cuadrado, por 20 segundos, todo al cuadrado. De esta forma es que determinamos la distancia que recorre un cuerpo que está en movimiento y que lleva una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado a una velocidad de 16 metros por segundo en 20 segundos. Y calculamos La distancia será igual a 20 por 16. Calculamos, tú tienes la calculadora, lo hace. 0 12 0 2 0 2 3 Sería 320 Sería 320 metros Se fue segundo con segundo Más Un medio de la aceleración La mitad de 2 es 1 ¿De acuerdo? Por 20 al cuadrado Que son 400 De nuevo Para llevarlo al paso Un medio Por 2 Es igual A 2 sobre 2 1 por 2 2 2 por 1 2 Entonces Esto es igual a 1 ¿De acuerdo? Lo vimos más claro 20 Al cuadrado Son 400 ¿Correcto? Lo vimos también Entonces 1 Por 400 Por 400 segundos Segundo Segundo Vamos a borrar esto completo Para ponerlo completo Esto sería igual A 1 Metro sobre segundo Cuadrado Por 400 Segundo Cuadrado Cuadrado ¿Por qué? La unidad de medida Sale cuadrada Entonces Se va Segundo Cuadrado Con segundo Cuadrado Y multiplico 1 Por 400 Sería 400 Voy a borrar Esta parte De aquí Y me quedaría Que la distancia Es igual A 320 Métros Más 1 Por 400 Son 400 Métros Entonces La distancia Sería igual 320 Más 400 Métros Sería 700 20 Métros De esta forma Es Que se calcula La distancia Que recorre Un cuerpo Que este Movimiento En el Movimiento Retilinio Uniformemente Acelerado En esta parte Es mucho más fácil Cuando te dan La calculadora Pero solamente Tiene que aplicar La fórmula De la distancia Que siempre Te la van a dar Y ahora Te corresponde Ir A la práctica Disfruta De ella Mientras Aprende Y nosotros Nos vemos En la próxima Clase Un placer 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 Gracias.